La civilización humana ha evolucionado junto con los avances técnicos. Las innovaciones técnicas abren la puerta al futuro. Fundada en 1974, Hyundai Engineering está tomando constantemente nuevos retos con una pasión por la ingeniería y las tecnologías de construcción. La experiencia técnica de Hyundai Engineering ha ayudado a la nación a sentar las bases para el desarrollo de la industria coreana. Hyundai Engineering ha ganado una reputación de excelencia tecnológica en los últimos 40 años y hoy se ha convertido en un líder mundial de ingeniería. Estamos experimentando una nueva transformación, consolidando la competitividad de la ingeniería y la construcción para promover el crecimiento sostenible. Como miembro del grupo Hyundai Motor, Hyundai Engineering está aprovechando su amplia experiencia y ventaja técnica para convertirse en un líder global de EPC. Hyundai Engineering está mejorando la calidad de vida en todo el mundo, ofreciendo a las personas soluciones óptimas de ingeniería. En Turkmenistán, hemos concluido el proyecto de la planta de desulfuración más grande del mundo, siendo este el proyecto más grande que se haya implementado en su historia. En Turkmenistán, hemos construido una central de ciclo combinado de alta calidad y contribuido al crecimiento económico local. En Guinea Ecuatorial, Hyundai Engineering ha construido proyectos de agua y tratamiento de aguas residuales que ofrecen un medio ambiente más limpio para las personas. Hyundai Engineering ha construido fábricas de automóviles y centros de investigación y desarrollo para Hyundai y Kia Motors en todo el mundo. Desde metalurgias integradas que cuentan con el primer sistema mundial de transformación y almacenamiento de materia prima e instalaciones portuarias auxiliares hasta complejos residenciales y proyectos de desarrollo urbano respetuosos con el medio ambiente. Todos estos con orientación al futuro. Sobre la base de la experiencia acumulada en la ejecución de proyectos en diversas áreas. Y a través de la innovación y la transformación, Hyundai Engineering abrirá la puerta al futuro como un líder de primera clase mundial. Hyundai Engineering ha ganado reconocimiento como un actor clave en el mercado mundial mediante el perfeccionamiento de la competitividad a través de los años. Nuestra filosofía de gestión hace hincapié en la tecnología, la experiencia y la gente. Hemos establecido nuestra propia plataforma informática y nuestra empresa ha comprendido el valor de la seguridad y medio ambiente para superar nuevos retos. Creemos en mejorar junto a nuestros clientes. Por medio de la comprensión de su cultura y tradiciones. Nuestro compromiso de participar activamente en la responsabilidad social de las empresas en todo el mundo va a contribuir en hacer del mundo un lugar mejor. Ingeniería y construcción continuarán mejorando la calidad de nuestra vida, llevándola a un nuevo nivel. La política impulsada por la tecnología permitirá a Hyundai Engineering establecer la tendencia en el mercado mundial. Entregando un servicio de calidad superior y soluciones óptimas para la satisfacción de nuestros clientes. Y compartir la visión de promover el crecimiento sostenible como un socio. Hyundai Engineering mostrará el camino a un futuro mejor. Hyundai Engineering Hyundai Engineering Hyundai Engineering Gracias.